En YouTube se suben cientos de miles de videos al día, pues al ser la plataforma por excelencia para este tipo de contenido, resguarda en sus servidores contenido de todo tipo. Desde videos de maquillaje, tutoriales, videos de cocina, videojuegos y mucho más, YouTube tiene todo tipo de variedad en su contenido y en lo que otros pueden ver, así como en sus creadores y lo que buscan transmitir. Sin embargo, todo lo bueno, por defecto, tiene su lado más turbio y oscuro. Lado que veremos en este video. Antes que nada, aquí no hablaré en formato de top, pues no están listados del peor al más leve ni viceversa, simplemente son algunos casos de creadores de contenido, quienes han cometido actos sumamente espantosos y que en un todo, subieron contenido a la plataforma ganándose el título de YouTubers. Sin esplayarnos más, soy Atron, y dicho esto, empecemos con el video. Renato Pantoja, conocido como Peluchín, comenzó su canal de YouTube, Peluchín Entertainment, en el que inicialmente subía contenido relacionado con videojuegos y blogs personales. A medida que el canal ganaba popularidad, Peluchín comenzó a publicar videos en los que maltrataba a sus mascotas, principalmente gatos. Estos videos incluían golpes, lanzamientos contra la pared y otros actos de crueldad hacia los animales. Los videos de maltrato animal generaron una fuerte reacción en las redes sociales, con muchos usuarios expresando su indignación y exigiendo que se tomaran medidas contra Peluchín. Los espectadores comenzaron a denunciar los videos ante YouTube y otras autoridades competentes, instando a la plataforma a eliminar el contenido y tomar medidas contra el creador. Las autoridades iniciaron una investigación sobre el caso de maltrato animal basándose en los videos publicados en el canal de Peluchín Entertainment. Esto llevó a un escrutinio legal del comportamiento del chico y a un aumento en la atención mediática sobre el caso. Después de una creciente presión por parte de la comunidad en línea y de las investigaciones de las autoridades, YouTube finalmente eliminó el canal de Peluchín Entertainment debido al contenido de maltrato animal. El joven enfrentó consecuencias legales por sus acciones, incluidas investigaciones por parte de las autoridades competentes. Se desconoce el alcance exacto de las acciones legales tomadas contra el debido a la privacidad de los procedimientos legales. Este youtuber recientemente perdió su canal principal debido a que la plataforma decidió eliminárselo. ¿Pero qué fue lo que hizo realmente para estar en este video? Juan Martínez es un youtuber mexicano, el cual dedicaba su contenido más que nada a las videoreacciones. Este hombre, en muchas ocasiones, grababa videos reaccionando a contenido de categoría gore o snap, un tipo de contenido que puede ser ficción, mostrando escenas sumamente violentas y repugnantes, o lo mismo, pero siendo completamente real, respectivamente hablando. Usualmente este tipo de videos no suelen tener una repercusión más allá del morbo y quienes reaccionan a dicho contenido, muestran en general sus expresiones y malestar a la hora de observar dicho material. Sin embargo, Burnett Show no solo reaccionaba, sino que mostraba el video con censura y el audio poco distorsionado, dejando una vaga pero clara imagen de lo que estaba viendo. A la par que subía el material de descarga en sus descripciones. Esto aunque suene terrible, no es realmente lo que le ganó el estar en este video, más bien no sería una de sus reacciones. Resulta que después de un tiempo, Burnett Show subiría un nuevo video, reaccionando en directo al infame video de The The Odesis Destruction, el video considerado como el peor de toda la red, video que también habría mostrado en una esquina con una pobre censura y poca distorsión en el audio. Para que entiendas un poco la magnitud de este caso tan horrible, este sujeto, estaba reaccionando en directo a contenido ilegal, pues Dede es un video de índole CP, que además, muestra la descarnada destrucción en todo el sentido literal de la palabra, de una infante. Burnett Show habría grabado como reaccionaba a un video horrible, incriminándose en el acto, pues poseer este tipo de contenido, también es ilegal. Anthony Powell, más conocido en línea como Tony48219, fue un youtuber y comentarista estadounidense. Durante dos años, estuvo activo en la plataforma mientras recorría varios canales y suspensiones posteriores, debido a la naturaleza de sus videos que incitaban el odio a las mujeres de tez oscura y a los ateos. Algunos comentaristas expresaron preocupación por su salud mental, ya que algunos de sus videos se disociaron más de la realidad, expresando pensamientos suicidas, mencionando tener una escopeta y comentando sus problemas para conseguir una novia. Los padres de Anthony habían mencionado que luchaba contra la depresión y que no le gustaba tomar medicamentos. Pero, ¿qué es lo que hizo que este youtuber se ganara el estar en este video? El 10 de abril de 2009, Anthony ingresó al Centro de Bellas Artes Mackenzie, donde era estudiante y se dirigió hacia un salón de clases. Allí, encontró a Aisha McGowan, una compañera youtuber que en su momento fue acosada por él. Powell acabaría con la vida de M. Segovan en una emboscada con una escopeta, para posteriormente terminar con su propia vida. P.K.R. Covenant, más conocido en línea como Stunheist89 o NaturalSelector89, fue un youtuber finlandés que cometió uno de los actos más aberrantes en la historia en el año de 2007. Aubinen creó originalmente su primera cuenta de YouTube, NaturalSelector89, el 15 de marzo de 2007. En muchos de sus videos, Aubinen hablaba sobre desastres naturales y tiroteos, como el incidente en la escuela de Kalenbain y el ataque con Sarin, en Tokio. Además de eso, también hizo videos criticando otras religiones mundiales y tratando de refutar su existencia. En algunos de estos videos, había dicho que era un dios y debía ser adorado. El día del suceso, Aubinen habría subido algunos videos antes de dirigirse a la escuela secundaria de Joquela en la ciudad de Joquela, Finlandia. Ocurrió el 7 de noviembre de 2007. B.K.Aubinen, de 18 años, entró esa mañana en la escuela armado con una pistola semiautomática, acabando con la vida de ocho personas e hiriendo a una en el dedo del pie antes de acabar con su propia vida, de un disparo en la cabeza. Otras 12 personas también resultaron heridas por cristales que volaron o por torceduras de tobillo en el caos que siguió. Nikolaus Boyd Stoutzenberger, nacido el 1 de septiembre de 1991, fue más conocido en línea como Dr. Nikolaus Bate o Nick Bate. Fue un youtuber vlogger, artista y músico estadounidense, quien es más recordado en la comunidad, por hacer vlogs y ser objeto de burlas en línea por sus hábitos personales. Nick creó su primer canal, Dr. Nikolaus Bate, el 11 de noviembre de 200 minutos, haciendo principalmente vlogs cortos en el canal, como recorridos por su casa barra trailer, vlogs con su familia, etc. Nick pronto dejaría Dr. Nikolaus Bate y crearía otro canal llamado Constant Boots el 17 de junio de 2011. Principalmente hacía el mismo tipo de contenido que en su primer canal. La historia de este hombre daría para otro video más individual, por lo que si quieres que trabaje en traerte ese video, puedes darle like y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Continuando, este sujeto dejaba entrever una sanidad mental realmente deplorable, tanto en sus comportamientos, como en sus hábitos personales y en salud. Lo que llevó a este sujeto a ser un verdadero monstruo, ocurrió el 30 de abril de 2015. Nick sería arrestado bajo los cargos de abuso sexual al haber atacado a su media hermana Amber entre el año 2009 y 2010. Esto es más horrible si conocemos la edad de la pequeña. Tan solo 5 años. Se descubrieron algunas conversaciones de este tipo de índole realmente asquerosa, donde describía lo que haría con su hermana. También mencionar que tenía cierta parafilia con los excrementos, más que todo con ingerirlos, así que ya puedes hacerte una idea de las cosas que mencionaba en sus chats. Sin duda un personaje bastante desagradable y asqueroso. Antes de irte, quería agradecerles por todo lo que hemos logrado gracias a ustedes, pues hace poco llegamos a los más de 100.000 suscriptores, siendo un logro que verdaderamente me emociona y me alegra compartir con quienes ven mis videos. Trataré de traer más contenido seguido para que sigamos creciendo y formando una comunidad sana y curiosa como la que somos ahora mismo. Gracias por ver este video y espero contar con tu presencia para un próximo proyecto. Que pases un buen día, tarde y noche. ¡Gracias!